El reconocido actor de Hollywood y activista ambiental Leonardo DiCaprio resaltó la declaratoria de una nueva área protegida en Colombia. Se trata de Isla Ají. El actor y productor de Hollywood y también activista ambiental Leonardo DiCaprio publicó en su perfil de Instagram un reconocimiento a la labor de Colombia y entidades como la CBC en el compromiso de proteger Isla Ají como área protegida. Felicitaciones a Colombia por la declaración de Isla Ají, una nueva área marina protegida de 246 kilómetros cuadrados en la costa del Pacífico, hogar de ballenas jorobadas, peces sierra en peligro crítico y tortugas marinas amenazadas. La protección de este increíble ecosistema costero fue un esfuerzo de equipo, liderado por el Consejo Comunitario Afrocolombiano Local del Río Naya y el gobierno colombiano con el apoyo de la WCS y otras entidades. CBC como autoridad ambiental ha estado presente en Isla Ají durante todo el desarrollo. Es apoyo constante para las comunidades en todo el proceso de declaratoria y continuará siendo fuente de consulta y asesoría para conservar este magnífico ecosistema.